Vea cómo es de fácil, rápido y preciso realizar la prueba IDEX SNAP-CPL en sus pacientes. SNAP-CPL es la única prueba con la tecnología ELISA para el diagnóstico rápido de pancreatitis canina. Para comenzar, usted necesita preparar las muestras para la prueba. La prueba SNAP-CPL debe ser realizada con muestras de suero. Recuerde que la muestra, el conjugado y la prueba SNAP deben retirarse del refrigerador 30 minutos antes de la ejecución de la prueba. La muestra, conjugado y SNAP deben estar a temperatura ambiente antes de empezar el procedimiento. Después del tiempo de estabilización, pasamos a la realización de la prueba. Usando la pipeta incluida en el kit SNAP, coloque tres gotas de muestra para el tubo de recolección seco, también incluido en el kit. Manteniendo el conjugado en posición vertical, agregue cuatro gotas al tubo que ya está con la muestra. Tape el tubo de muestra y mezcle bien, invirtiendo de tres a cinco veces. Coloque el SNAP sobre una superficie horizontal. Dispense todo el contenido del tubo, muestra más conjugado, en el orificio receptor de la muestra. Tenga cuidado de no salpicar hacia afuera. La muestra fluirá por la ventana de resultados, llegando al círculo de activación en aproximadamente de 30 a 60 segundos. No olvide, es muy importante activar el SNAP en hasta 60 segundos. Por eso, tan pronto como la muestra aparezca en el círculo de activación, presione firmemente el activador de SNAP. SNAP es la única prueba rápida que contiene el flujo de lavado bidireccional, aumentando la especificidad y la sensibilidad, con una mejor visualización del punto de reacción. Espere 10 minutos para realizar la lectura de los resultados. Ahora vea cómo es fácil interpretar los resultados de la prueba SNAP-CPL. Si el color del punto de muestra es más claro que el del control positivo, eso indica que el nivel de lipasis específica canina es anormal. Note que es posible que el punto de muestra quede sin ningún color. IDEX SNAP, la única prueba rápida con la tecnología ELISA, precisión de laboratorio de referencia en la palma de su mano. IDEX, líder mundial en diagnóstico veterinario.